Tanto la Tesorería General de la Seguridad Social como la Agencia Tributaria emitieron el 12 de agosto sendos certificados que acreditan que el Ayuntamiento de Estepona está al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con ambos organismos estatales, que no genera más deuda y que está cumpliendo con el plan de pagos suscrito hace más de un año para hacer frente al débito de 77 millones de euros heredado con la Administración Central. De esta manera el consistorio abona de forma fraccionada en 60 mensualidades los más de 40 millones de euros de débito con la Seguridad Social y los más de 11 millones de euros que se le adeudan a la Agencia Tributaria, todo ello sin dejar de afrontar el abono de las cuotas mensuales correspondientes. En 2013 se hizo frente al pago de 25,3 millones de euros a ambos organismos y en este año serán 21 los millones que se pagarán por estos conceptos. Desde el Ayuntamiento se ha recordado que el actual equipo de gobierno cumple con las actuales obligaciones y hace además un importante esfuerzo por pagar la deuda de 300 millones de euros generada por los anteriores responsables municipales, una deuda que genera unos intereses diarios de 20.000 euros.